En un día como hoy, pero de 1524, Francisco Pizarro sale de Panamá para conquistar Perú. Se le recuerda por haber logrado imponerse sobre el imperio Incaico. En 1831, muere Federico Ghiín, filósofo alemán, autor de la Fenomenología del Espíritu, considerada la más importante de sus obras. En 1887, nace el pintor portugués Amadeo de Sousa Cardoso, artista que pertenece a la primera generación de modernistas portugueses. En 1892, nace en la ciudad de San Luis Potosí Jesús Silva Gerso, escritor, historiador y economista. En 1974, la Cámara de Diputados aprueba la igualdad jurídica de la mujer. En 1991, la Federación Internacional de Diabetes y la Organización Mundial de la Salud establecieron la celebración del Día Mundial de la Diabetes. Tecamo Octavo, remembrando nuestro pasado.